Un chingo de bolsas de piel muy baratas Y le mandé un whatsapp a mi vieja Oye, un chingo de bolsas, ¿quieres una? Le dijo, sí, cómprame una color melón Y yo pensando, ¿qué parte del melón, güey? Por fuera es verde y por dentro es naranja, no mames Ahí te va otra, parece chiste, pero es anécdota Hicimos un evento de beneficio para una chavita de San Luis Vimos varios comediantes, fue un chingo de gente Mi vieja me acompañó Y en el público, desgraciadamente para mí, andaba mi exnovia Y mi vieja se cagó conmigo Porque al parecer yo organicé todo un evento de beneficio Para ver a mi exnovia en el público Y yo no la había visto, porque por lo general Los religiones no te dejan ver ni madre Y mi vieja bien cagada, ¿ya la viste? ¿A quién, güey? No te hagas a la putigolfa esta Tu exnovia, ¿cómo se llama? La marrana Y no la defiendas, güey Que si dices, el chile no está tan gorda Te metes en un perro Y yo, sí, la marrana Mi vieja que no soltaba Mira nada más que pinche vieja tan fea, tan gorda, tan naca y tan pendeja Chingaos se hacías ahí Yo, no sé, estoy pendejo Y el otro güey trae una cartulina blanca Que dice en letras negras, chingada Y le digo, mira mojoncio Ellos son mis amigos El payaso y la chingada Y uno de los dos te va a cargar hoy No tienen imaginación, güey Yo les pregunté a las niñas ¿Hay algún fantasma en el castillo? No Pues dije, hay un ejército de orcos o de Lannister invadiendo el castillo No Dije, es el juego más pendejo del universo Nomás estaban sentadas, haciendo como que se peinaban Y desde niñas Había una niña que estaba llorando porque no la dejaban ser Blancanieves Porque era morenita Y que conste que yo dije morenita en buen pedo Porque era morena, morena morada, se mamó, güey Es un trabajo de 24 horas Qué horrible ser, mamá Qué horrible, güey Desde levantarme temprano para llevar estos objetos a la escuela Y que no se quieran levantar No nos queremos levantar Yo tampoco, cabrones Yo tampoco Estamos en esto juntos, no mames Yo cometí la estupidez De decirle a mi vieja Ya me la cumpliste Ya vimos mi porno Vamos a ver el tuyo Me dijo, ¿en serio? ¿Vas a ver conmigo una telenovela? Le dije, no, no No puedo Les digo de corazón No puedo ver telenovelas No puedo Tengo esta madre ¿Cómo se llaman? Testículos Perdónenme que se los diga yo Pero déjense de joterías Los hombres, hombres No vemos novelas Si eres hombre y te gustan los hombres Tienes permiso, tienes mi bendición para ver novelas Mi punto es Los hombres, hombres No vemos novelas No me vengas con la pinche mentira De que, güey, salen viejas bien buenas No, la ves Las mujeres pueden controlar sus emociones Sus sensaciones Un hombre cachondo ya no piensa, güey El hombre no piensa, güey Un hombre cachondo no piensa Una mujer sí Pasa tu vieja cargando una vasija con un chingo de cosas Y tú la ves y una nalgada, güey ¡Llegua! Y te dice, ¿qué tienes, pendejo? No piensas que me puedo caer Y tú, no, Chile, no Las mujeres se enferman con los colores Me decía mi vieja hace mucho Quiero un vestido color melón Y yo, ¿qué parte del melón? Es gris con verde por fuera Y naranja con blanco por dentro Un melón Otra ocasión, parece chiste Pero es anécdota Me dice mi vieja ¿Ya viste a fulanita? Yo, no Dice, atrás de la chava de la blusa color chicle Que de qué sabor, culera, ¿no? Ahora que nos cambiamos de casa Mi vieja está pintando, güey, la casa Y me dice ¿De qué color pintamos la cocina? ¿Ostión o ivory? Te lo juro que yo veía dos cartulinas blancas Dije, píntala de negro Y me dice Onix o azabache Le dije a mi niño Se le quisieron pasar de chorizo Y se defendió Hizo lo correcto Pero mi esposa es moderna Y es psicóloga Y me dijo No, tu hijo tiene que aprender Que el diálogo Te abre más puertas Y yo, sí, pero te rompen el hocico Soy prueba viviente De que el diálogo No sirve de mi madre, güey Fueron 15 años de horror No quiero que mi hijo lo viva, güey Me dijo Pues está castigado Haz lo que quieras Le dije Por eso te operan, güey Projete, güey Y me salí corriendo Me salí a la banqueta A platicar con mi hijo Estábamos los dos ahí tristiendo Mi niño me preguntó Papi, ¿estuvo mal lo que hice? Le dije La neta no, güey Al chile te viste bien profesional, güey Dice Entonces, ¿por qué estoy castigado? Dije Pues es que tu mamá es rara Por eso la operan Dijo Entonces, ¿toy castigado un mes? Lo posdicen Tal vez Y solo tal vez Esta noche Francisco ingiera Sus sagrados alimentos Y todo está con mal Apagas la luz Y todo está romántico Y hasta amenazas a tu vieja No te la vas a acabar, culera Y todo está con mal Apenas te bajas el pantalón Se despierta el pinche escuincle ¡Mamá! Chingas a toda tu madre Y mi vieja ¡Ay! Está llorando el niño Yo, sí, déjalo Le hace bien Se desarrollan sus pulmones Como es prematuro Y a cachón En ventas puras mamadas Y mi vieja Corre y corre Y otra de ella Como pingüino Con sus pantalones abajo ¡Ándale! ¡No mames! Pinche escuincle Lo hace a propósito Que qué casualidad Que mi vieja lo carga Se cae el hocico Y en cuanto se voltea Y mi vieja me da la espalda El bebé me hace De por acá ¿Vas a ver o qué te vas a ver? La mujer tiene como 80 amigas Para lo que se ofrezca Una con carro Por si llueve O hace frío Una con dinero Para que les pague el pedo a todas Una amiga jodida Para agarrarle cosillas Una amiga borracha Tiene que haber una, huevo Y es la diversión Porque ya pedas gritan ¡Uuuu! ¡Hasta mi peda, huey! Y lleva a dos vampiros La mamona ¡YOLO! Y luego se duerme Y se despierta asustada ¡Me da un infarto! ¿Por qué? ¡Me arde una chichi! ¡Pues sácala del cenicero, estúpida! Las mujeres se enferman con los colores Me decía mi vieja hace mucho Quiero un vestido color melón Y yo ¿Qué parte del melón? Es gris con verde por fuera Y naranja con blanco por dentro Un melón Otra ocasión Parece chiste Pero es anécdota Me dice mi vieja ¿Ya viste a fulanita? Yo no Dice Atrás de la chava De la blusa color chicle Que de qué sabor, culera, ¿no? Ahora que nos cambiamos de casa Mi vieja está pintando En la casa Y me dice ¿De qué color pintamos la cocina? ¿Ostión O ivory? Te lo juro que yo veía Dos cartulinas blancas Dije Píntala de negro Y me dice Onix o Azabás Y mi esposa de copiloto Enojada conmigo No me decía nada Me venía regañando con la mirada Yo me di cuenta Porque sentí el disturbio En la fuerza de este lado Pero no sé usted Yo soy de los que cree Que mientras yo no voltee El regaño no cuenta Se iba viendo para acá Que no es cierto No es a mí No es a mí Tres cuadras después Ahora sí empezó a hablar Y me dijo ¿Por qué te peleas Con una señora en la calle? Y yo No sé Cállate Porque siempre te pones De lado de todos Menos de mi lado Le di el limón Le dije Tengo Bájate Mis niños atrás llorando Y yo Niño Su mamá nos va a dejar No, no los quiere Prefiere una pinche vieja Con un limón Ese era mi plan Y mi esposa no quiso Es que ella es rara Me dijo No te metas Déjala que ella aprenda de esto Dije ¿Qué va a aprender? Le rompieron el corazón A tu hija No mames Lo peor que te puede pasar A los siete años No mames Dijo Piensa No seas visceral Yo ¿Qué chingos tienen que ver Las vísceras en este momento? ¿Me estás diciendo gordo? Me dijo Piensa Ok Tú eres muy acelerado Piensa dos segundos Tu hija es mujer No es la última vez Que va a llorar por culpa De un hombre y sus pendejadas Y no es la última vez Que una amiga la va a traicionar Me dijo No te metas Es su bienvenida Al mundo de las mujeres Te voy a decir otra vez Porque eres muy necio No te metas Y mi cerebro entendió Adelante con el plan Al día siguiente Fui a la escuela de mi hija A hacerla de pedo Obviamente Llegué con mi niña Vestidos iguales Para dar más miedo Mierdina a lo lejos En el bebedero Tomando agua Como el animal que es Le dije a mi niña Esa es mierdina Pero no le digas Y llega el papá de Mojoncio Y me saluda Como si fuéramos amigos Dice ¿Cómo estás Franco? Ah chinga Diga mi nombre Sin reírse Y yo Y en mi mente Todos somos agripinos Dice Diga mi nombre Sin reírse Y yo No puedo Agripino Yo creí en el amor A primera vista El día que nació mi niña En cuanto la cargué Por primera vez Dije No sé quién eres Pero soy tu esclavo Soy tu perra De por vida Como hombre Es muy fácil Rendirte ante tu hija Porque dices Es la única mujer Que no importa lo que haga Siempre la voy a querer Un chingo ¿Ok? Ella no te puede engañar Con otro papá ¿Me explico? Ella siempre va a ser tu hija Y tu hija Es tu motor Tu gasolina Tus ganas de vivir Tu princesa Y no falta Tu amigo Pendejo Que tiene un bebé De la edad de tu niña Y llega a tu casa Cargando su chingadera Y todavía te lo presume Bien coqueto Eh Yo todavía Ahí que punye Tens